Te pasé, Comunicación Popular. Ah, Comunicación Popular, que cruzamos en la calle el otro día. Ahí sabes cómo estamos amigos. ¿Me vas a matar? ¿Me vas a dar muy duro? No, diputado, ¿cómo le va? Un poquito, ¿cómo está? Ese Quiel Guasora, de Quien Quiera Oír, Comunicación Popular. Yo celebro que nos esté dando... La radio de Lito Nevia. Exactamente. No, es del... ¿Cómo se llama el cineasta? Sí, bueno, pero si nosotros arrancamos la cortina con el Pará la Mano, de... no me acuerdo cómo es el grupo, Arbolito. Pará la Mano, para... bueno. Bueno, dale. Amadeo se me fue hoy. Sí, el primero de marzo le hicimos preguntas no muy cómodas al diputado Amadeo. Yo celebro que nos esté dando esta nota, diputado. Yo, mientras sean respetuosos, las preguntas incómodas son bienvenidas. No, por eso. Mauricio Macri, Blanco Villegas, dijo, el ingeniero, que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazos, que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias y que no iba a devaluar. Todo eso no sucedió, yo recuerdo... No, bueno, bueno, depende de las interpretaciones que vos haces de cosas. Por ejemplo, si vos me dís cómo estaba el dólar el 9 de diciembre del 2015 y me dís cómo está ahora, el ritmo de devaluación fue inferior al de la inflación. Por lo tanto, de ninguna manera ha habido una política devaluatoria. Obviamente, si vos no haces que el dólar vaya más o menos con la inflación, se te atrasa y entras en un escenario del 1 a 1 y de la convertibilidad. Me imagino que ustedes no quieren eso. Totalmente. Pero yo me acuerdo también que Alfonso Prat-Gay dijo en algún momento que si el dólar iba a estar... No, pero me acuerdo, porque lo tengo muy fresco. Alfonso Prat-Gay dijo que si el dólar llegaba a 16, era porque vamos a estar haciendo las cosas mal. Sí, en aquel momento sí, claro. Bueno, está bien. En aquel momento, efectivamente, después siguió la inflación. A ver, la inflación, sacado el cepo y salido del default, tuvimos 40% de inflación, que fue lo mismo que había habido en el 2014, porque no fue inédita, lo mismo del 2014. Ahora no se acuerda nada. Tengo acá que si lo... No se acuerda que él devaluó el 12% en dos días. Agarrá, 23 de enero, 2014, 12% de devaluación en dos días. Ahora es un escándalo por 10% en 10 días. Bueno, en fin. Sí, la diferencia es que ahí el sueldo alcanzaba más, rendía más la plata, porque no se licuaba con la inflación. Es raro, porque la pobreza es más baja ahora. ¿Sí, diputado? Sí, 25%. Pasamos de un tercio de los argentinos que dejaron a un cuarto. A este ritmo, si lo logramos, ¿no? Ahora está enrarecido, pero si se logra mantener este ritmo de disminución de la pobreza, en el 2023 volvemos a un dígito de pobreza, cosa que no pasa desde 1973. Sabés todo lo que vino después, ¿no? Ahora, está enrarecido. Vamos a explicarle a la gente por qué está enrarecido. Bueno, está enrarecido porque hay una situación internacional que ha cambiado contra el país. Las commodities, durante la década del kirchnerismo, en los 12 años, la media de la soja estaba en 480 dólares la tonelada, hoy está a 300 y pico, y sobre todo subieron las tasas de interés. Eso ha impactado en todos los países, 5% de franco suizo, 7% en Uruguay, 5% en Chile. Impactó más en Argentina porque en este momento, Argentina depende más del financiamiento externo, que es lo que estamos tratando de utilizar para financiar la transición en 2 o 3 años de la situación en la que estábamos a un país normal, sin que la cuenta la pagan como siempre la pagaron los más pobres. Por eso, se reactivó al país al mismo tiempo que bajó la inflación, menos de lo que esperábamos, pero bajó, y bajó la pobreza. Y se vio el empleo. ¿Subió el empleo? Sí, claro, 600.000 puestos de trabajo creados el año pasado son récord desde 2003. ¿Cuántos se perdieron? No, 600.000 positivos, pero no cambió la tasa de intercambios más o menos constante, así que hay una generación neta de 600.000 puestos de trabajo que no se logró desde el 2003. La diferencia es que para llegar al 2003 hubo que pasar por el 2002, cosa que los argentinos se olvidan mucho. Dualdi hizo el gran ajuste, que después Kirchner aprovechó, 50% más de pobreza en un año, superávit gemelos, superávit fiscal y comercial, producto de una devaluación, que fue del 40% en un día, del 75% en un año, de 1 a 3, y que fueron 40% de inflación, el compañero Dualde, con aumento de salarios de 5,5% y 2,5% a los jubilados. Eso causó 50% más de pobreza. Eso fue lo que después empezó a permitir que se reactivara el aparato productivo. Nosotros queremos reactivar el aparato productivo sin un ajustazo social. No, llevamos 7 trimestres de crecimiento consecutivo, 2,9% crecimos el año pasado, 2018 aún con los inconvenientes va a dar positivo y va a ser el primer año no electoral positivo desde 2010. Así que no estamos mal. Diputado, me la dejó picando porque me nombró los 12 años del kirchnerismo. Sí. Dualde, el 2002, el 2003, Néstor Carlos Kirchner. Sí. Yo recuerdo que las primeras medidas de Néstor Carlos Kirchner fue, por ejemplo, ir a resolver una situación de educación en la provincia de Santa Fe. En ese momento el ministro de Educación era Daniel Filmus. Las primeras medidas de Mauricio Macri y Blanco Villegas fue... ¿Blanco Villegas? Es la madre. La madre. Ah, bueno, está bien. Sí. No, pero no nos tenemos que olvidar de quiénes son los Blanco Villegas. Por eso hay que hacer un repaso de la historia. No, no nos tenemos que hacer un repaso de los crímenes de sangre. Yo tengo memoria de la historia argentina. Si yo dijera, contara la historia de esa estupia, de esa acusación estúpida a Néstor de que el papá y el abuelo eran usureros estaría bien. Me parece que es una estupidez. Cada persona se hace responsable de decir bien. No, pero los Blanco Villegas vienen de hace... Sí, está bien. Que va. Se dan cargo los que fueron. Mi pregunta concreta es que Mauricio Macri y Blanco Villegas, la primera medida que tomó política de Estado fue quitarle las retenciones al agro y a las mineras e intentó, como nunca había pasado en la Argentina, poner dos jueces de la Corte Suprema de EO que después se fue para atrás y después volvieron los pliegos al Senado y finalmente esos jueces están hoy en la Corte. Digo, después le quitan haberes a los jubilados. No, no. ¿No le quitaron haberes? No, no, se corrigió la fórmula. Mirá. Vamos uno por uno. Vamos uno por uno. Dale, vamos por uno por uno. Mirá, aún con la quita de retenciones al campo, que es uno de los sectores principales de la Argentina y de los menos concentrados, porque son miles y miles de productores, aún con la quita de retenciones el campo argentino sigue siendo el sector agropecuario que paga retenciones más altas en todo el mundo. Mucho más altas que lo que se pagan, por ejemplo, en Uruguay o las que se pagan en el Brasil de Lula. ¿Está bien eso? Mirá, yo creo que hay que bajarle las retenciones, pero además cuando vos hacés la cuenta total, la baja de retenciones al campo le permitió una reactivación de todo el interior, que fue lo que impuso la economía en gran parte. Lo primero que se movió fue el campo. Y si el año pasado crecimos al 2,9%, fue en gran parte por el campo y las actividades conexas al campo, que es la industria que produce para el campo, los agroquímicos, los tractores, los que tienen un restaurante en el pueblo. Conozco porque soy de tres arroyos. Bueno, vos calculás todos los impuestos que se recaudaron, entre camiones que llevan la soja, restaurantes para que coman los camioneros, fabricación de tractores, cuando haces el cálculo fiscal total, el costo fue cero. Fue cero. Lo que se quitó de retenciones, se ganó con la reactivación y se salió de la reactivación. Y sigue siendo la más alta del mundo. El sector minero fue otro de los sectores que tuvo un cambio muy drástico en sus precios, una caída muy fuerte de los commodities, se sintió también en Chile, por ejemplo, hubo muchos problemas. Y era eso o miles de despidos, sobre todo en provincias del peronismo, como San Juan, que dependen completamente de las mineras. Bien, y con respecto a que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, haya intentado cerrar 39 colegios rurales, ¿qué opinión tiene, diputado? No, eso no es así. ¿No se sentó? No, no. ¿El desarrollo cerraron? Bueno, puede haber cerrado algún colegio y parece razonable, pero a ver, no ha habido disminución ni de la planta de docentes, ni de la cantidad de alumnos inscriptos, ni mucho menos. Mirá, ahí se tejen toda una serie de cosas. Acá, el PRO ha gobernado la ciudad de Buenos Aires durante los 8... Más de 10 años, sí. Durante 10 años, el único distrito del país donde ha subido la matrícula pública ha sido la ciudad de Buenos Aires. Así que, mirá, me parece que es una cifra concluyente. Yo no, pero a ver, yo voy a continuar con la gobernadora... Bajo en todo el país, ¿eh? Fernando, claro, escuchen, Fernando. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires le ofreció en campaña a los docentes y dijo, 40.000 pesos tendrían que ganar. Sin embargo, les está ofreciendo un 15% como techo, sin cláusula gatillo, cuando sabemos que la inflación está casi en el 24%. 24,8% creo que fue la INDEC la hace 15 días. También es cierto que el primer año se le dio más del 70% al salario mínimo docente de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que la provincia estaba quebrada. Y yo estoy seguro que si la inflación se va muy arriba del 15%, se va a volver a conversar. Pero básicamente, yo te repito, el salario mínimo docente, que es el que cobra, el que está más abajo de la escala, subió prácticamente el 70% en el primer año del gobierno de la gobernadora Vidal. Me parece que acusarla de insensibilidad social. No la acusé, no la acusé. Después de lo que dejó Scioli, ¿no? Una provincia quebrada, inundada de droga por un lado y de agua por el otro. Me parece que los bonaerenses valoran mucho. Valoran sobre todo que no van a tener que seguir haciendo sus necesidades en pozos. Porque está, justa noticia de esta semana, entró la tuneladora que le va a llevar agua y cloacas a 5 millones de bonaerenses. Fernando, una más y te vas a la decisión. ¿Quién está hablando? La diputada Moisés está hablando. Te quedás un ratito porque va a hablar la jujeña. Hablando de Jujuy, ¿hay presos políticos en la República Argentina? No, lo que hay es gente que ha quebrado la ley y un Estado de Derecho en el que nadie está por encima de la ley. Ni los gobernantes de antes ni los de ahora. Y los que en este momento han tenido algunas acusaciones y han puesto siempre a disposición de la justicia, ¿cómo tiene que hacer? Una norma fundamental de la igualdad es la igualdad de derecho y eso implica que nadie, nadie está por encima de la ley. Me parece que hay casos emblemáticos. Si hablas de Jujuy, de Milagrosales, uno. Estuvimos, Fernando, mostrando toda la obra de la Tupac Amaru, fantástica, formidable obra, casas, cientos y cientos de casas, escuelas, centros de salud. Sí, cuando comparé con la plata que se gastaron, quedaron miles de casas en el camino. Y estuvimos una hora y media. Y eso lo tendría que haber hecho, ya que a ustedes les gustan tanto el rol del Estado, es algo que debería... Ustedes, ya me dice ustedes. Claro, sí. Soy profesional y popular, claro. No me cabe ninguna duda. Yo estoy afilado del Partido Judicialista, sí, claro. Me parece muy bien. Entonces, ¿y el rol del Estado dónde queda? ¿Por qué lo tiene que hacer Milagrosala o se tiene que transformar la madre de Plaza de Mayo en una constructora? Lo tendría que haber hecho el gobierno de la provincia, cuyo gobernador era el presidente de la Cámara de Diputados, Felder, cuando yo estaba acá. Y me dijo a mí, y me confesó que le daba miedo ir a gobernar la provincia. A mí me lo dijo, ¿eh? Me da miedo ir allá porque estaba Milagrosala. El presidente de la Cámara de Diputados. La última y te vas. Dale. ¿Cuentas offshore? Sí. Entendemos, los que pensamos un poquito, que cuando te llevas la plata afuera es porque no querés que se enteren que la tenés. Mauricio Macri, con 214 causas, fue candidato a presidente de la Nación. Sebe el Uruguay, por contrabando. Sebe el Uruguay, sebe la Argentina. Sí, es una causa del 90 contra la empresa, no contra Mauricio Macri. Fue absuelto en el 2002. No, pero yo pregunto, Fede. Te contesto esto. Yo pregunto para que no haya distinta vara. Ahora, primero, muchos de los que tienen cuentas offshore es para evasión, es así. No todos. También hay mucha gente que sabe que acá en la Argentina cada 10 años le meten el manotazo a las cuentas y la tienen afuera. ¿Y por qué Dujamne no la trajo entonces? Pues Dujamne la trajo, ya hizo las declaraciones. ¿A puto? No sé, no tengo las cuentas. Toto, ¿viste Toto? Mirá, yo creo, te cierro con esto. Dale, dale. Cuando ustedes, para verle el pelo en el huevo al gobierno, queremos que le vaya bien. Tienen que hablar de la plata que los ministros y el presidente tenían antes de ser funcionarios, están admitiendo implícitamente que durante los 10 años que llevamos gobernando la ciudad de Buenos Aires y el país no les encuentran nada. Les agradecemos el reconocimiento de la honestidad y de la transparencia. Y si hay alguna irregularidad, lo tendrá que ver la justicia como con todo. La última y te dejo cuatro candidatos, te pongo. Cuatro candidatos, te pongo. Las elecciones a presidente o presidenta son el año que viene. Sí. Los argentinos tienen la posibilidad en el cuarto oscuro de torcer el rumbo, de darle el apoyo. Así es la democracia. Perfecto. Mauricio Macri, Blanco Villegas, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. ¿A quién le pondría el votito de confianza si fuesen mañana? En contra no se puede votar, ¿no? A Macri, de luego. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, chavio. Se lo dijo. Gracias. Bueno, fantástico. Esto está bueno, ¿ves? Amadeo se fue. Hoy, aquí, a las tres de la tarde, lo tuvimos que correr. No nos dio nota Amadeo. No nos dio nota Lipovetsky. Ahora Fernando Iglesias, que sabemos que está en las Antípodas, eso está claro, muy cordialmente charló con nosotros y le preguntamos. Ahí lo tenemos a Daniel. Daniel, estamos en vivo para Comunicación Popular. Recién hablaba Fernando Iglesias, le digo, mirá, Fernando, yo me hago cargo. Yo estoy afiliado del PJ hace 14 años. Está hoy en las Antípodas, pero por lo menos el tipo dio la cara. Dos años y medio de Macri. Vuelve el FMI luego de 15 años, 30 mil millones de dólares. Ya confirmó Marcos Peña Brown que va a vetar la ley esta. Daniel, ¿cómo lo están viviendo? Bueno, también sería bueno que Fernando Iglesias te explique por qué intervinieron en el Partido Justicialista.